Esa sí no me la sé, pero debe ser... Cultura que se desarrolló en la ciudad de Palín. La Maya. Las cabezas colosales son creaciones de la cultura. Olmeca. De edad de México, antiguo, como la presentación de su madre. Quetzalcóatl. Ya no hay más fuertito, por favor. Juan Rulfo. En México, a partir del fin, rey nato, se lo nominaba, si yo yo, a... Los hijos de padres mixtos. El mineral que más extraña en la Nueva España era... El oro, la plata, cualquiera de los dos. Donde se encuentran las pirámides del sol y de la luna. En Teotihuacán. La muerte de Arteño Cruz es una novela de... Octavio Paz. El pintor José María Velasco es famoso principalmente por... Es paisajista, era paisajista. Lugar mítico de donde partieron los mexicas. Aztlán. La base alimenticia de los pueblos mexicanos fue de... Maíz. Chichemizá fue una poderosa ciudad. Maya. Conquistador que derrotó al imperio mexicano. Hernán Cortés. La máxima autoridad de la Nueva España. Virrey. El principal culto religioso de la ciudad novo hispana. La Virgen de Guadalupe. El verso, hombres mexicanos que asistieron a la... Sor Juan Inés de la Cruz. El mexicano que recibió el premio Nobel de Literatura. Octavio Paz. Teatro de mayor prestigio en la ciudad de México. El teatro de los insurgentes. Cómico que representó al mexicano de las plazas populares mentiras. Cantinflas. María Férez y Dolores del Río Puebla. No más, yo soy destacado de la foto de él. La cinematografía. Figura del cine nacional que encarnó al charro mexicano. Pedro Infante o Negrete, cualquiera de los dos. Bebida originaria de México que se obtiene del agave. Tequila. La palabra carruz que alude a lo que es propio de él. Veracruz. El nombre del volcán se significa entre Morelos, Puebla y el otro. Sí, el popo. Arruinado de Monta y el local de San Luis. En Chiapas, ¿no? Ay, ahí sí. Ya resbalamos, bueno. 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 Bueno.